Y a esa canción se la quiero dedicar con mucho cariño A una mujer que yo amo mucho, a mi madre, que le encanta esta canción Que sé que cuando la escucho en el video la va a escuchar, va a cantar Te amo mamacita hermosa Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque no lo intente Sé que soy, una sola vez más El paso del tiempo aquel, que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir Llámame de valor, ya no quiero verte Y si quieres amor lo tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio si me quieres ver ¿A cambio de qué? Descortar en ti, recurrir mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que no estás en mi cama Que sigo siendo amada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama ¡Gracias! 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 Gracias.